saludos chicos aquí traigo un nuevo vídeo y todos los voy a enseñar cómo preparar lo que es una salsa verde para tu pollito la brasa muy rápido es muy simple chico le estamos cilantro 2 manojos de cilantro 3 libras de jalapeño la mitad de cebolla y vamos a ocupar sal y pimienta blanca si no tiene pimienta blanca puede echar la pimienta negra y agua chicos y así lo vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es meter yo le piqué el chile en la mitad metemos la licuadora metemos todo mire este es el punto que debe hacer uno echar poca agua no mucho mire echarlo un poquito más así tiene que echar el agua aquí y lo vamos a licuar vamos a licuar lo voy a meter a la licuadora y ya vuelvo ya lo licuamos chicos ya lo laemos así le echamos mire como está está algo espesito así tiene que quedar el chile le hacemos la misma a las otras ahora como este queda poco le metemos la cebollita también le echamos el agüita lo vamos a licuar de vuelta y tenemos el otro ya listo le echamos también así la gana el nuestro picante ahora lo que es nuestro cilantro le echamos todito le echamos un poco de agua le echamos un poco de agua para sacar lo que es el cigandito aquí nada más chicos le echamos un poco de agua para sacar lo que es el cigandito aquí nada más chicos tenemos listo hemos visto lo movernos con la paleta lo que estés tengan bien movidito miren como está quedando movernos bien tenemos vinagre blanco echamos vinagre blanco un chaboncita echamos lo que es pimienta blanca pero si no tienen me echan pimienta negra echamos recién molidita echamos dos cucharaditas de esto chicos ahora le echamos sal sal al gusto sal al gusto chicos no se como comen pero si comen salado o menos saladito pero ya es al gusto de cada quien y lo movemos y así va quedando nuestro picante queda buenísimo chicos para chuparse los dedos y a rato les voy a enseñar como nosotros lo llenamos aquí miren ahí está está listo un saludo un polegarcito arriba chicos saluditos Dios les bendiga gracias a todos y Gracias.